Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana Gómez. Bendiciones. Sigamos con el tema del narcisismo. En esta ocasión hablaremos de los tres tipos de narcisismo y cómo diferenciarlo. Aunque los dos primeros son difíciles de identificar, el último tiene rasgos muy marcados que son muy fáciles de identificar. El primero es una persona común y corriente como tú, que les gusta la fotografía, recibir méritos, ser admirado y tener con quién compartir sus éxitos. El segundo es una persona que, por ejemplo, si tiene hijo, se roba a los amigos de los hijos, va al colegio para ser el centro de atención enfocado en que él tiene que llamar la atención más que su hijo, en que tiene que recibir méritos y reconocimientos y, bueno, quiere ser el foco de todo, pero no es dañino hasta cierto grado. El tercero no respeta leyes, no respeta normas, no tiene ética ni moral. Es una persona que te puede espiar, poner cámaras, te puede difundir tu información privada en redes sociales, de forma pública, te triangula, manipula, chantajea, te rechaza abiertamente, pero sin darte la espalda. Es una persona que te hace dudar hasta de tu propia realidad y de las cosas que estás viendo. Esta persona está casi rayando en la psicopatía. Es una persona que te espía, puede ponerte cámaras y puede hacerte un daño social, moral y emocional que te hará sentir que no quieres vivir. Dime si te conoces alguna de esas cualidades y si tú tienes alguna de esas cualidades. Estuvo contigo tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Bendiciones. Discúlpenme por los soniditos de mi bebé. A él le encanta salir en los videos.